Este es el mejor programa infantil creado para llevarte magia, entretenimiento, música y mucho más. Tú solo diviértete. Y ahora queda con ustedes para conducir el programa El Mago Albert. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ustedes, diviértete. Esperamos que se haya pasado bonito en sus vacaciones, ¿eh? ¿Qué tal se la pasaron en casita? Pues aunque no lo crean, hoy casi no tengo público porque todos, este programa lo estoy grabando adelantado, y todos andan en la playa, ¿eh? ¿Qué tal? Y yo aquí trabajando. Es más, ni pestañitas han llegado. Imagínense, así que ya no tardan en llegar. Guapayazo tampoco ha llegado, creo que no va a llegar, ¿verdad? No va a venir guapayazo hoy. Ya ven, andan de paseo, todos andan de paseo, menos yo. Pero tengo varios compañeros que sí vinieron. A ellos es el Mago Eder. Aplaudanle fuerte al Mago Eder que nos va a acompañar el día 2. Por aquí en el Mago Eder, ¿dónde estás? Muy bien. Aquí está. Hola, hola. Bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos allá en casita? Bien, esperemos que pasen un rato. Súper divertido. ¿Pasaste bien por tus vacaciones? Claro que sí, vamos llegando de vacaciones. ¿Y a ti qué tal? ¿Sigues aquí? Sí, voy aquí en Guadalajara. Ok, ni modo. Pero también, ¿qué crees? Tenemos el lado de la comisita. ¿A quién trajemos hoy? Nos acompaña Nanu y Florecita. Nanu y Florecita. Muy bien. Aquí está. Ya llegamos. Qué milagro que viene por acá. Aquí andamos de vacaciones por este lado. Sí, ella es otra payasita, no es Florecita. Sí, ella es la payasita Bliss, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Bliss. Bliss. Así, así. Pórtense bien, please. Aplaudan, please. También en el lado de las acrobacias, en el lado así como tipo circense, nos acompañan de la empresa de Tyron Muñoz. Viene el payasito Guzmancito. Apláudanle fuerte. ¡Fuerte el aplauso para Guzmancito! ¡Ándale! ¡Hola, hola! Muy bien. ¿Y usted, Mago? Aquí. Hola. ¿Puedo saludarles? Mago, Eder. ¿Listos? Vean que nos hallaron muchos invitados, así que van a tener que hacer muchas cosas. ¡Ah, órale! Eder, vas a tener que sacar muchas magias, a ver cómo la haces. ¡Ah, órale! ¡Changus! ¿Va a cortar a las muchachas por la mitad? Ah, eso sí, eso sí. Bueno, pues prepárense ya, Faben. Nuestros datos aquí están para que se comuniquen con nosotros. Teléfono en pantalla para que les escribas también a los magos, a los payistos que están aquí participando. Llámales, escríbeles por Facebook y estamos en contacto, ¿sale? Pues vamos a comenzar ya. Esperemos que la pasen bonito. Y iniciamos con quién será bueno. A ver, ¿con quién será bueno? ¿Qué quieres, magia o comicidad? Magia. Magia, ok. Entonces vamos al primer rompecortes y viene el Mago Eder. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!